El Salmo del Día. Dios quiere hablarte hoy con el Salmo del Día en Natividad. Lunes 12 de octubre de la vigésima octava semana del tiempo ordinario. Salmo 112. Bendito sea el Señor ahora y para siempre. Bendito sea el Señor ahora y para siempre. Bendito sea el Señor, alaben los sus siervos. Bendito sea el Señor desde ahora y para siempre. Bendito sea el Señor ahora y para siempre. Desde que sale el sol hasta su ocaso, alabado sea el nombre del Señor. Dios está sobre todas las naciones y su gloria por encima de los cielos. Bendito sea el Señor ahora y para siempre. ¿Quién hay como el Señor? ¿Quién iguala al Dios nuestro que tiene en las alturas su morada y sin embargo de esto bajarse digna su mirada para ver tierra y cielo? Bendito sea el Señor ahora y para siempre. Él levanta del polvo al desvalido y saca al indigente del estiércol para hacerlo sentar entre los grandes, los jefes de su pueblo. Bendito sea el Señor ahora y para siempre.